A.W. Récord Tenemos flow de la NASA También una glopeta que estrapasa El estudio pa' el estudio Mientras tú estés en tu casa ¿Qué le pasa? No andes en el garete Si cuando suelte el disco Veremos qué más le mete Y si la saco suena grr, grr También suena grr, pao Sonando en el gueto Mi nombre a todos lados Solo quiero dinero Ya no estamos pelados Ahora estamos cotizados Y si la saco suena grr, grr También suena grr, pao Sonando en el gueto Mi nombre a todos lados Solo quiero dinero Ya no estamos pelados Ahora estamos cotizados Judo pistola full Tengo una colombiana como menú Parece que me tiraba mierda ¿Dónde estás tú? Mi cuello está frío Lleno de hielo como un iglú Cuando la saco Todos se asustan con mi banda Por la ruta Ahora andamos millonetes En el party rodeos de puta Ahora veremos qué le mete Bajo la cama un fullete Los mafios a mí me quieren Porque se dieron cuenta Que solamente uno cae del gramo Andamos con el Benji Con el Marcianec Que es puro palo Estamos trending Se dieron cuenta Que pesamos No está fácil Andamos con el Tunechi También con mi compa Harry Marcianec Por favor Échale hielo A la cola de la Parque se reto Somos cortes Ya tú lo ves Dime si tú quieres Que te robe Y lo de abajo Te sobe Tú no ves La glos de color Como los gatos negros Y con mi banda Que hay negro Te desintegro Soy humilde buena bola Por eso Todos lados me integro Cortes Fretti Jordan Gucci Lebron Ni meteo Una chipetía Siempre cargador Cerebro Ustedes saben Que cualquier Guad Lo quebro No te pica suero Con los giles No hago coro Tía El chorro Tiene la gorra Es el toro Con gente Cerebro Aquí somos Antisamarillo Porque el único Amarillo Es mi oro Cuando la saco Suena También suena Sonando en el Que esto es mi nombre De todos lados Solo quiero dinero Y el cuello Bien frisado Con la chipeta A mi lado Cuando la saco Suena También suena Sonando en el Que esto es mi nombre De todos lados Solo quiero dinero Y el cuello Bien frisado Con la chipeta A mi lado Una bovino De bambro Como Diego Armando Mano de Dios Ando con el güey Y eso que no es Johnson Duro como roca Nunca fallo Como Thompson Tantos Tontos Tuertos Chanta Chanta La mental Cuenta Cuantos cuentos Has contado Pa' llegar Una chile indiana No he contado Con mi astucia Estamos elevados Sin astucia Como colado La UCI Las perras que me tiro Son exclusivos Yo llamo a tu pueblo La J Esta es metida En mi Acusi Ay pa' la I Pa' la calle Y si la saco Va la pala Pa' tu cara Sin atao Es en los pies La retro Once Las muñecas En diamantao Arriba de la B8 Con los cristales To' blindado Rafagazo Pa' tu ganga Queda como pollo asado Soy la trampa En persona Tienen que hacer reverencia Que con esta Nos vamos De no en tendencia Ahora ganamos dinero Con la música Hablando de vivencia Y si quiero te rapeo Hasta con latencia Es rap beat de oro Pa' que tomen nota Traten de apretar Yo le cierro la boca Soy tan puro Como un kilo coca Pero si tratan conmigo Les dejo la cara roja Con el pene y treinta Mientras estoy fumándome una mota Ando con el Mickey Mouse No hablo de la tela Mi progreso a ti te duele Voy a hacer que to' tu party Te cancele Porque acá to' somos locos Pon pa' pele Pa' que voy a hacer Que tu mamá te vele Don't sleep Porque así generamos más dinero Dos cincuenta en la media Fuga los carabineros Vídeo lo cortamos Por los sanos carnicertos Y ilumina los ángeles A mí me bendicieron Te secamos con la laser Y les damos Con los ojos de chinos Como mi pana Frankie Demon Fumando unos gramos Con tu ney el Benji Gramo Y cierran todas las puertas Pa' que tiro aquí labramos Sube los precios Eso fue pa' que en silencio Me la paso botando humo Y aparezco hasta un incienso No sean menso Aquí no traten que los venza A mí me da la pana Pa' tirarte Sin tirarme el Benz Prenda final En la gloria No hagas el dinero Yo los veo Yo es que no tenés nada Bendición a los míos A los tuyos Y a todos los que a veces Tiran las baladas Con los manos míos Que son míos Yo confío que me están cuidando Desde ahí arriba Y yo camino con los vivos Paso el lío Y no confío Por eso compro otra caja De baladas A.W. Rekord Ey Tracy Marey D Yeah, yeah El país de los reyes Ey, ey Siempre ando con Abraham Wayne No estén de beats Ey Dímelo a Lowa Ey Marquette y gang Gang, yeah Ya tú sabes quién somos Los que rompemos los beats Sí Ey Harry Nash D Z Shit Ey Marcianes Yeah Ven Ven Giramito Ya tú sabes quiénes somos nosotros Ey Tú no es chiqui Ey Los de la musa Ey Sin una excusa Ey Yo un broken Ey Dímelo franco Otro día Otro palo Ey Ven Giramito Brr Ey Tú no es chiqui Pa' la IP pa' la calle Marcianes Yeah Siempre andamo con Abraham Wayne Tomando coda lo Lil Wayne Gold Music Dizzy shit Este es Harry Natchy Only para el triángulo Yeah Campo de récord Tres en oro Rr Nah Dímelo a A Dizzy Dizzy Freja en tu corte Nos vemos como el corte N Gracias por ver el video.